¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos, tres! Miguel Américo. ¿Quién es Miguel Américo? Miguel Américo soy yo. ¿Y a qué te dedicas? Pues soy ingeniero y luego de vez en cuando encuentro ratos para ser músico también. ¿Y entonces quién es Miguel Planck? Miguel Planck es mi alter ego musical y es ese que aparece de vez en cuando y toca y hace música y compone y demás. ¿Y desde hace cuándo? Pues yo creo que Miguel Planck ha estado ahí siempre, desde siempre. Lo que pasa es que no siempre ha salido y empezó a salir en 2007, que fue cuando grabé mi primer disco con este proyecto en solitario. ¿Proyecto en solitario? ¿Antes había habido proyectos en compañía de otros? Sí, sí, yo llevo tocando en grupos desde que tenía 14 o 15 años. O sea que llevo mucho tiempo antes tocando y bueno, Miguel Planck ya nace como un proyecto en solitario, para encontrar mi propia voz. ¿Qué instrumento? Pues mi instrumento de trabajo de siempre es el teclado, los teclados. Pero luego de los años he ido aprendiendo otros instrumentos y los voy introduciendo en mi música también. O sea que ahora mismo en el nuevo disco ya me he encargado yo de tocar todos los instrumentos. Batería, bajo, guitarra, teclados, un poco de todo, vamos. ¿Y en el anterior disco, en el de 2007? El anterior disco fue más un disco en solitario al uso, que es cuando un cantante o un artista saca un disco en solitario, pues colabora con otros músicos que cada uno se encarga de su parte. Y eso es un poco como lo hice la otra vez. Y esta vez quise ir un poco más allá como un reto personal y encargarme yo de todos los instrumentos también. ¿Más de 10 años entre un disco y otro? Sí, mucho tiempo. Además de esos músicos que te acompañaron y que ahora lo haces tú todo, ¿qué diferencias? ¿Cómo ha sido esa evolución en esos más de 10 años? Bueno, estos 10 años han pasado haciendo muchas cosas. He sido padre, mi desarrollo profesional y he ido encontrando huecos para seguir aprendiendo instrumentos y demás. El disco Contornos, que es el que presento ahora, es una colección de canciones que han ido ocurriendo y naciendo a lo largo de los últimos años y que he rematado ahora aprovechando el tiempo de la distancia social. Multi-instrumentista, cantante, compositor y en este caso hasta productor. Sí, porque el disco está autoproducido, lo he grabado yo en mi estudio en casa y bueno, lo he editado yo también. O sea, llevas el indie a su máxima expresión. Sí, 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 realmente sí. Es independiente absoluto, vamos. Sí, sí, sí. Y el disco ya se puede localizar, se puede comprar, se puede descargar. Sí, sí, sí. Está disponible ya en todas las plataformas y hay una web que es miguelplank.com donde, bueno, pues se puede acceder ahí a la música, las letras, los vídeos y ahí es donde iré actualizando las novedades que vaya sacando hasta a partir de ahora. Me imagino, bueno, ya lo de ser multi-instrumentista a mí me parece ciencia ficción, componer tres cuartos de lo mismo, pero encima tener la capacidad para llevar tu disco a todas estas plataformas, saber encontrar los sitios adecuados, ¿eso no te ha llevado mucho tiempo? Sí, no lo había hecho nunca, la verdad. Es que este disco ha sido un reto en lo musical, pero también en esta parte de promoción. No lo había hecho nunca y ha sido aprender. Pero, bueno, he de decir que hay muchos medios que hoy en día los medios digitales te permiten hacerlo. Yo creo que es un triunfo también de la tecnología poder aprovecharla. Porque para grabar un disco como tú has hecho, ¿hace falta una tecnología muy avanzada, cara, etcétera? No, yo mi disco lo he grabado con un ordenador del año 2009 y un montón de cachivaches que tengo que, bueno, cualquier músico que lo viera, pues están lejos de estar en el tope de gama, vamos, muy lejos. Lo que pasa es decir que para sonar como suena, sí he contado con un gran profesional, con mi amigo Juan Luis, que es ingeniero de sonido magnífico. Y él es el que luego es la última milla de hacer todo el tema de las mezclas y la masterización. Eso sí que tiene un trabajo profesional detrás al que estoy súper agradecido. Pero con todo y con eso, nosotros ya hemos oído tu disco y tiene una calidad de sonido que no desmerece a ningún otro disco producido por una gran compañía, por una gran productora. Y lo has hecho con unos medios asequibles, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. ¿Es fácil entonces conseguir ahora un buen sonido en tu propia casa? Yo creo que sí. De hecho, tampoco tengo una instalación en casa de sonido, de aislamiento, de medios y tal. Tampoco tengo eso. Yo creo que la tecnología está ahí, es accesible. De hecho, incluso si haces música electrónica es incluso más fácil porque los sonidos directamente digitales, pues no tienes ningún tipo de pérdida. Es más difícil con los acústicos. Pero se puede hacer con unas limitaciones. Depende del tipo, como digo, de instrumentación que utilices. Si la gente que se dedica al folk o que utilice instrumentos acústicos, eso es mucho más difícil de hacer en tu caso. O sea, depende. Eso ha condicionado mi sonido también. O sea, yo he tenido que tomar una serie de decisiones también en función de los medios y de mis propias capacidades como músico también. Sé que es una cosa que detestáis los músicos, pero a la hora de explicar, de definir un disco, siempre buscamos etiquetas. ¿Cómo te definirías tú? Bueno, yo las etiquetas las tengo que buscar en un espejo de lo que la gente me dice. Yo diría que es música que tiene influencias muy amplias, como soy yo, vamos, lógicamente. Pero tiene una base muy identificable, digamos, en el sonido de los 80 y del indie español. Yo diría que para la gente de nuestra generación dirían, oye, suena muy ochentero, y la gente más joven diría, suena muy indie. ¿Pop, electropop? Yo diría que es más pop, fíjate. Entendiendo el pop de una forma más amplia. El electrónico, en mi disco anterior, curiosamente, aunque suene más acústico, hay más programaciones que en este. En este está casi todo interpretado. Entonces, electrónico, no tanto, pero es verdad que suena, tiene ese toque un poco artificial, digamos, que también está derivado, como decía, un poco de los medios que tengo y de cómo lo he hecho. A la hora de componer, ¿en qué te inspiras? Me inspiro en mi vida y en mi trabajo y en las cosas que veo. Intento buscar esa resonancia un poco a lo que nos pasa, a lo que sentimos y a las cosas que vivimos. En este disco he tratado de reflejar un poco una visión ya madura de la vida, desde el punto de vista de eso, de la familia, el trabajo, demás cosas que normalmente la música no encuentras, porque habitualmente las letras parecen ir más dirigidas a un público más joven. Y yo creo que hace falta más trabajo y más expresión que la hay, pero creo que no tanta en unas generaciones un poco más avanzadas de edad, más en la mediana edad. Todos tenemos nuestras influencias que no siempre se trasladan a la música que podamos hacer o dejar de hacer, pero ¿cuáles serían tus referencias musicales? Yo soy una persona generalista en casi todo lo que hago. En el trabajo soy un ingeniero generalista, musicalmente soy generalista también, soy un apasionado de la música, entonces devoro música de todo tipo y tengo influencias muy variadas y discos que me encantan de todas las épocas, pero sí es verdad que hay algunos que han estado más presentes en mi vida, desde los 70 temas de rock sinfónico, Bowie, en los 80 música sobre todo británica, en los 90 el rock alternativo, no sé, es muy variado la verdad. Si te tengo que decir mis grandes totems, te diría que son Prince, los Beatles y McCartney, quizás mis mayores referencias de todas. ¿Cuál es el último disco que has comprado o bajado? Sí, el último disco, pues te diría que es el de un EP que ha sacado The Cut For Cutie, que es uno de mis grupos favoritos, es un grupo independiente americano, en el que han hecho algunas versiones pasadas a su sonido y demás, y ese me lo he escuchado repetidamente también, últimamente, sí. Has grabado un disco, pero también has grabado un vídeo, que merece la pena verlo, y desde aquí, pues, aconsejamos a todos nuestros videovidentes, que, bueno, pues que busquen hipervínculos, si no me equivoco, que es un vídeo muy curioso, muy trabajado, que se sale de lo normal, y que además acompaña perfectamente a la canción en concreto. Bueno, he de decir que eso es mérito de otra persona, que es mi mujer, Silvia Carreras, que es la responsable que me ha ayudado con todo el tema de imagen en la web, en el propio videoclip, fotografía, en las portadas y demás. Es trabajo suyo y, bueno, está inspirado, o sea, es un homenaje, en realidad, a Georges Méliès, que era el gran mago del cine, y con el que también, al que me parece un pionero y al que admiro una barbaridad, y entonces, bueno, el mérito y la magia de Silvia con el montaje es conseguir un poco homenajearle, pero a la vez traer a Méliès y hacerle bailar, ¿no?, al ritmo de nuestra canción. O sea, que es una cosa... la verdad es que estoy de acuerdo contigo, para mí es mágico también, el vídeo está fenomenal, me encanta. Creo que refleja muy bien y juega muy bien con la imagen y el universo que estamos montando, que no lo he comentado, pero también las letras tienen mucho que ver con un universo también de la parte de la ciencia y la ingeniería y la magia y una serie de cosas que también están presentes en mi vida, y entonces el vídeo también es, al final, es parte de eso también, ¿no? Sí, porque de alguna manera se mezcla la ciencia, la magia, la música como un arte ancestral, pero hay ciencia en tus letras. Sí, es parte de mi universo también jugar con eso, ¿no?, con utilizar términos y realidades un poco de lo que es mi vida en su conjunto, ¿no? Y me gusta mucho explorar también esos ecos, ¿no?, y el utilizar ese universo, como digo, de la ciencia y la tecnología también en mis canciones. Y una portada que, bueno, el arte final podríamos llamar, pero una portada también muy atractiva. ¿Cómo se origina esa portada? ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea, como digo, esto es un trabajo con Silvia, en el que estuvimos buscando una imagen que reflejase un poco lo que se va a encontrar el oyente detrás, ¿no? Entonces es dinámica, entendemos que también tiene ese punto que transmite un poco de electrónica, ¿no?, por detrás y de tecnología también. Y, bueno, también salgo yo, pero un poco movido, ¿no?, con toda la actividad que hay detrás de todo esto, con mucha energía, yo creo. Eso es un poco lo que hemos buscado. Lo que buscamos también es que tuviese coherencia con lo que hay detrás, ¿no?, con lo que se va a escuchar detrás. En parte la ambigüedad que cualquier creación artística tiene, pero el disco se llama Contornos y la imagen no está definida, está medio difuminada. Entonces ahí un poco la antítesis se produce. Bueno, que quiero escuchar la canción, verá que el estribillo dice que el movimiento tiende a cero en el centro, pero se vuelve turbulento en mis contornos. Y eso es un poco lo que busca transmitir la imagen también. ¿Tienes algún concierto pendiente? Uy, pendientes tengo muchos, que me habría encantado hacer. He podido hacer muchos de los que quería y otros muchos que no, ¿no? Y ahora con este proyecto, pues sí me gustaría llevarlo a los escenarios. Lo que pasa es que para lograr este sonido también hace falta una banda. Igual que me ha llevado mucho tiempo de cocina dar con el sonido que buscaba y que es lo que me ha animado a abrirlo al mundo, pues el haber logrado un sonido que se acerca a lo que tenía en la cabeza, conseguir eso también en directo, pues es difícil, requiere de otras personas. Y bueno, lo iremos andando. Por ahora no tengo a corto plazo previsto. Si es decir que tengo en casa una banda en ciernes con mis hijos y que estamos trabajando en poder hacer algo juntos. Y eso realmente es quizá de mi vida el concierto que más ganas tendría que dar, que es tocar con ellos. ¿Genes o educación? No lo sé. Yo creo que hay algo de genes porque hay algo de instinto en todo esto, ¿no? Yo no vengo de una familia especialmente amante de la música. No he tenido fiestas gitanas, contacto con la música continuo ni nada de eso. O sea, es algo que ha ido naciendo de mismo. Quizá por eso también este proyecto está en íntimo en cierto modo. Es porque yo creo que es algo que está conmigo de siempre y es algo muy personal, ¿no? Que he ido desarrollando solo. Pero sí hay una pasión, vamos, inexpugnable en esto. Aunque lo haya intentado enterrar en la cotidianidad, siempre aparece de vuelta. ¿Íntimo, personal? ¿Hasta qué punto Miguel Américo o Miguel Blanc se desnuda en este disco? Sí hay desnudez y es difícil el dar ese paso y mostrar cosas íntimas, ¿no? De todas formas, el hecho de haberme escudado en un nombre artístico es algo que he aprendido con el tiempo. Ayuda muchísimo a desvincular y a dar precisamente contornos y definir un poco el proyecto. Es mucho más fácil cuando tienes claro un proyecto concreto y demás. Miguel Américo es más que Miguel Blanc y Miguel Blanc no refleja exactamente, es un espejo exacto de Miguel Américo. Y para mí es mucho más fácil jugar así y poder trasladar lo que voy haciendo. Ingeniero, ciencia, magia. Y ahora caigo en Blanc. Bueno, claro. Blanc es... El nombre lo escogí pensando en Max Planck, que es premio Nobel de física, que es poco conocido. Él era pianista también, era un amante de la música y no es el único. Hay muchos casos de científicos amantes de la música. Y en su caso, él incluso cuando estaba estudiando tuvo un momento de duda de a qué dedicarse. Fíjate, un premio Nobel, ¿no? Y al final hizo composiciones, cosas. Y luego me gustaba muchísimo la imagen de él quedando hace 100 años, ¿no? Al principio del siglo XX con sus colegas científicos por la tarde a tomar el té y tocar juntos, que lo hacían, ¿no? De hecho, con Einstein lo hacían. Einstein era violinista, eso es más conocido. Entonces, me gustó esas resonancias, ¿no? De la dualidad y demás, ¿no? Que es algo que en mi vida siempre ha estado ahí, ¿no? ¿Es que la música es arte o es matemática? La música es matemática hecha arte, yo creo. Bueno, hay mucha matemática en todo esto. Hay unas reglas muy estrictas. Hace poco hablaba con compañeros, al hilo de otros temas, ¿no? En el colegio de Camino sobre el tema de la interacción entre música e ingeniería. Y claro, eso o haces ambas cosas o no lo ves. Y la verdad es que con la música, no como oyente, que es mucho más abierto todo, pero cuando trabajas con la música como material para componer y hacer cosas, realmente hay unas reglas, como ocurre con la ingeniería cuando tienes que diseñar, hay unas reglas de la física, o sea, son inexpugnables. No puedes vencerlas, ¿no? Tienes que regirte por esas normas. Son suficientemente amplias, como todos sabemos, porque en música hay infinitos tipos, pero sí, 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 hay unas normas. Sí, pero si te notas, hay infinitas combinaciones. Efectivamente, pero no son tan... son infinitas, es que es lo curioso, sí, efectivamente. Son infinitas combinaciones, pero tienen sus reglas y sus armonías, y luego cosas que el oído, dependiendo de tu cultura, está acostumbrado o espera escuchar, y tienes que tener todo eso en consideración también. Normalmente es muy natural, no estás pensando en ello, pero están ahí, están ahí. Yo soy un amante del jazz también, que busca ir hasta el límite, ¿no? ¿Romper esas reglas, de alguna manera? Sí, sí, buscan ampliarlas, se busca ampliar, pero también ha tenido su recorrido. O sea, que el tema armónico, con gente como Coltrane y tal, o Miles Davis, fue una revolución extraordinaria, y reinventaron la música incluso varias veces. Pero aún así, en esa parte armónica de reglas, pues tiene su límite también, ¿no? Pero vamos, son unos límites vastísimos, o hablar, yo que sé, de un planeta, ¿no? Pues tiene sus límites, pero no lo veremos nunca jamás todos los rincones que tiene. Ya que has hablado de un planeta, y aunque seas ingeniero y no astrónomo, ¿pero hasta qué punto el universo es música? Bueno, esa es una pregunta que se viene haciendo desde la antigüedad. Ya incluso los antiguos sabios de Grecia andaban buscando lo que llamaban la música celestial, ¿no? Que es esa combinación armónica en la que tiene sentido musicalmente, puede reflejar los movimientos de los astros. Es algo que ha obsesionado a la humanidad desde siempre, ¿no? Yo creo que, bueno, se pueden hacer paralelismos, de todas formas, no deja de ser un juego todo esto, porque al final si lo trasladas al lenguaje matemático, pues ahí sí puede haber correlaciones. El lenguaje matemático al final es una invención nuestra para poder entender la naturaleza y demás, ¿no? Ahí sí hay conexiones, pero bueno, yo creo que más allá de eso, son campos distintos, pero es un juego divertido, la verdad. Bueno, saliendo de estas profundidades filosóficas que están muy bien, en Tim y Ruth hablamos de portadas. Y le decimos a todos nuestros invitados que elijan una portada. ¿Qué portadas he elegido y por qué? Bueno, yo he elegido una con mucho cariño y os la voy a mostrar. La tengo aquí, la he traído. Este no es el vinil original, esto es una reproducción sobre lienzo de un disco que para mí es muy importante en mi vida, ¿no? Que es el Sign of the Times de Prince. Prince para mí es el Mozart del siglo XX y de lo que llamamos de XXI. Es un genio absoluto, además con una dedicación a lo que hacía, ¿no? Extraordinaria en tiempo y demás. Y este disco es como el culmen ya de su genialidad, ¿no? Es un 17 temas eclécticos en el que él hizo el 90%. Y es un disco que tiene 17 temas porque le dijeron que 17 temas era suficiente. Que si no, habrían sido 80. De hecho, acaban de sacar una reedición muy curiosa con hasta 80 canciones de todo lo que él hizo en esa época. Evidentemente, no todo tiene el valor. Yo creo que es una genialidad precisamente porque supo hacer una selección, ¿no? Y ese ser capaz de hacer algo así, yo la primera vez que lo escuché, tenía 18 años, lo escuché un poco después de... No soy tan mayor, lo escuché un poco después de que hubiera salido y realmente desde aquel momento me convertí en Chico Prince absolutamente rendido a los pies de este genio total, ¿no? Entonces, es un disco muy importante, me inspiró y lo tengo así como os he enseñado en un lienzo porque lo tengo colgado y llevo colgado muchos años en mi estudio como una referencia de aspiracional absolutamente de hacia dónde me gustaría ir, ¿no? O sea, es un tótem para mí. ¿Te gastaste a ver a Prince alguna vez en concierto? Sí, sí, le fui a ver. Yo creo que a Madrid vino, me parece, en cuatro ocasiones y yo tuve la suerte de poderle ver en tres. En tres, no está mal. En tres de ellas. No está mal la proporción. Pues, Miguel, ha sido un placer y ahora te vamos a hacer entrega de la ya mítica camiseta... Esto sí que me hace ilusión. ...entras a formar parte del Club de los Elegidos... ¡Qué honor! ...que han tenido la amabilidad... Magnífico. ...de hablarnos de su trabajo y luego además, como veremos en el mini concierto posterior, de hacernos dos o tres canciones de su repertorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!